¿Qué tal amigos de Cancuncha y Contrapunto Noticias? Es algo que no esperábamos, no estábamos preparados en el mundo, no solo en nuestro país. La verdad es que hemos trabajado ahorita responsablemente, porque hay que decirlo, nuestra labor es una en el Congreso y nuestra labor es otra como persona y como deportista. Hemos trabajado con la Comisión de Desarrollo Económico, con la Comisión de Deporte, con la Comisión de Salud, lo que realmente nos compete. Porque no hay que ser irresponsables con el tema de sacar iniciativas partidistas y tajadas políticas, de decir que nosotros como legislatura tenemos en nuestras manos reactivar los gimnasios. Farsa, cuidado con lo que estamos diciendo y cuidado con esas acciones populistas. No hay que jugar con la necesidad de la gente. Aguas ahí, porque viene ahí una iniciativa por parte de algunos, que se me hace bastante irresponsable, populista y hay que tachar eso, porque nosotros como legislativos tenemos una responsabilidad y yo como presidenta de la Comisión de Deporte me he reunido con salud, con desarrollo económico, que es lo que está afectando sobre todo a los dueños de gimnasios, entrenadores que están aislados, hoy sin trabajo, que hemos tratado de ayudar como personas, hemos tratado de ayudarles con despensas y con lo que están en nuestras manos, dando soluciones reales y no partidistas. Entonces, repito, nosotros como legisladores no está en nuestras manos la reapertura de los gimnasios. Mentira. El que les diga eso es un mentiroso y populista. Cuidado ahí. No hay que jugar con eso. Estamos trabajando con una solución real desde los protocolos. Para mí que es importante que los protocolos, no de los gimnasios elite, no de los gimnasios donde paga 5 mil pesos para ir, de los gimnasios, de los parques, de la gente que tiene ese acceso de la región para acá que muchos de ellos no conocen y que dicen ser gente del pueblo. Mentira. Entonces, por ellos estamos trabajando de una manera responsable junto con Comisión de Salud, junto con Comisión de Desarrollo Económico que va de la mano. Cómo ayudarles de la mejor manera para que cuando se reactive no les cierren los gimnasios, no haya un contagio inminente, no expongamos a la gente en los temas de salud. No lo vemos porque la gente que no va a las regiones no lo ve y eso es irresponsable. Entonces, sí estamos trabajando. De hecho, yo el lunes tengo una reunión con el director de la COJUDEC que hemos estado en contacto con los protocolos internacionales, nacionales y estatales para que la gente que no tiene acceso a estos protocolos o no está en línea, los podamos ayudar y ver de qué manera podamos evitar cuando hay una reactivación los protocolos. Sí metimos una carta CESA, por supuesto que la metimos. Tuvimos reuniones con los diferentes presidentes de las diferentes disciplinas, porque no solo son los gimnasios, hay miles de deportistas que hoy no pueden acceder a un lugar para poder realizar su actividad. Entonces, es algo global y queremos trabajar desde una parte que los podamos beneficiar, pero no una parte populista en la que un legislador no tiene ni voz ni voto para decidir cuándo se abren los gimnasios. Entonces, ahí estamos trabajando, vamos bien de la mano. Desafortunadamente, esto es un tema de salud y que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de armar los protocolos, que en eso sí es una solución real.